Este es mío, te lo robo. Te hago un toque. Te hago un toque. Yo no te he dado un toque. Ninguno. ¡Suelto! No, no te creo. Piña. Piña arriba, arriba. Aquí detrás. Lo mato, le he pegado una piña. Lo mato. Sois los campeones de Apex. Casi crack. Joder, has retendido de cara, mancho. Me han vencido huyendo. Oye, sí. Cuarenta. Catorce. Trece. Veis. Otro equipo aquí, ¿eh? Otro equipo aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Vale, estaba sola. ¡No! ¡No! ¿Cómo que pasa, tío? Me habéis pegado a line, tío. Toma, cogeis mi mochila. Aquí hay una mochila. Nivel 4. Ok. Sin creo. ¿Quieres baterías? Llevo 5 o algo. Ah, tengo 2. Suficiente. Ojo, te salí. ¿Qué hay una batería? Estoy recargando mis escudos. Gente ahí. Y aquí también. Pero son las mismas 4, ¿no? Pues menos 100. Jajaja. 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 ¿Vabéis aquí la tirolista? La cifra ahí arriba. ¡Ah! La he fallado aquí. No me jodas. Jajaja. Jajaja. ¡No me jodas! Jajaja. Tú subes Slamos, pero cae de mí. Jajaja. 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 Nada, perro, venía yo a quitarlo Digo, si es solo uno, ¿por qué mierda esperaría? Si sabes que no vas a ganar O si vas a ganar, pues al menos, no sé, peleate Estarás esperando a papillando por la espalda, seguro ¡Oh, hostia, que son tres! Son tres, no jodas Voy, 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 voy Te tiro cosita Lo tengo, lo tengo aquí ¿Qué cerdos, tío? ¿Son tres? Si Llevan a la cidadito ¿No hay? No tengo batería ¿Por aquí hay uno, eh? ¿No hay? Uno casi crack Le meto ahí para que salga Te lo pongo blandito Cuya Entra, entra ¿Mátale detrás? Buena ¿Qué? Uno al suelo, eh, uno Este mío, te lo robo Te lo robo ¿Tú has dejado de un toque? Ninguno ¡Todo eso! No, no te creo Dame el toque, si puedes ¿Dónde está el que queda? Aquí está Bueno, yi, gente No, 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 no No puedo más Tengo que ir a comer Sois los campeones de Apex ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!